Les comento, mis amigos, que Robinson se ganó la lotería con esta chica, con María. Para las personas que desean que sí, que las venezolanas son vagas, que van a ir desvalijando, que los van a dejar pelados como una pepa de guava. No, mis amigos, no pueden juzgar por una persona a todos, no. Y es tan humilde, miren, ella se puso, me dice, présteme unas botas para ayudar y yo le presté mis botas, se ha puesto una gorrita y a trabajar se ha dicho, ahora vamos a coger los choclos para hacer algún preparado. Y les comento que ya hay choclos, por fin hay choclos y María nos acompañó para coger los choclos. Así se cogen los choclos, vean, así tiene que coger los choclos y después le enseño cómo hacer las deliciosas humitas. Qué linda niña, mis amigos, ya ven, ella viene aquí a ayudar y ella va a arrancar los choclos. A ver, cómo se coge, cómo le enseñó Robinson, eso, con fuerza, así, así es como se debe coger los choclos. Ya ven, ya aprendió, es rapidísima para aprender. Bueno, mis amigos, aquí está un choclo que cogió María. Qué lindo, mis amigos, creo que Robinson se ganó la lotería con María. Él que es bien empeñoso para trabajar y ella que no se queda atrás, miren nada más. Así si van a prosperar, yo si le veo futuro a esta relación, de verdad que eso me alegra mucho. Y de mi parte, María, es bienvenida a mi familia porque de verdad es una chica que sí se destaca muy bien como toda una dama de arranque. Miren la cantidad de choclos que ellos han cogido para hacer unas deliciosas humitas, para darle la bienvenida a María. Yo le estoy enseñando poco a poco a trabajar. Bueno, vamos a hacer unas deliciosas humitas con María. No sé, ¿usted, mi hija, sí sabe hacer humitas? Pues las humitas casi no, más hacer lo que son las ayacas y arepas porque las humitas casi no me dan. Ah, bueno, no importa, no se preocupe que yo con paciencia le voy a enseñar paso a paso cómo se hacen las humitas que son súper deliciosas para que le haga Robinson cuando van a trabajar en el desayuno. Son deliciosas. Miren, amigos, Robinson tiene limpiecita la maicera aquí, hace brillar. Y María dice que ella no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo el otro está sudando. Ella le acompaña ahí al pie del cañón. Amigos, esta chica, eso me gustó que ha sido bien humilde de trabajo. Ella dice que quiere aprender a hacer bien las cosas porque tiene que acompañar a Tota y no quedarse, como les comentaba antes, de brazos cruzados, sino que también ella quiere luchar junto a Robinson. Hemos venido aquí a la cabañita porque está haciendo un solazo y sudamos agarrando los choclos, pero ya se siente un aire, un viento fresquito de la tarde. Ya con esto ya tranquilamente podemos trabajar, hacer las humitas y bueno, disfrutarlas. Y Robinson, ¿qué te cuentas que hay de novedad? ¿Cómo te ha ido con tu relación con María? La relación va muy bien. Qué bueno, te felicito. Lo que pasa es que se me cayó mi envidia anoche dos veces y me dijo que busco otro lugar donde podamos pasar la noche porque no quieres estar aquí porque ya se cayó dos veces. ¿Y por qué se cayó? Porque la cama es muy angosta y no entramos los dos. No entramos los dos. Tenemos que dormir bien a ver para no caer. Ay, Dios, se te cayó anoche, María, porque es muy angosta la cama. Vamos a ver cómo los ayudamos. Entonces vamos a ver cómo los ayudamos en verdad porque esto está mal. Si no, pues, pobre María. Estaba leyendo en los comentarios el video que subió Jelly en la venezolana con Mala, que me va a ir votando, que solo vienen por los ecuatorianos, por los papeles. No, mis amigos, no. Yo sé que todas las venezolanas no son iguales. No jueguen por jugar sin conocer a la persona. Hay que conocer para poder hablar. Por ejemplo, si me juegan a mi María, me juegan a mí porque a mí me duele. Mija, yo le tengo una pregunta muy importante como hermana mayor de Robinson, porque no me gustaría que le destrocen el corazón, porque él es una persona tan noble, es como un niño. Es el niño de la casa, porque él es el último y él como tiene también su cabecita como un niño, también no me gustaría que le rompa el corazón. Yo quiero preguntarle si en verdad usted ama a mi hermano, si está de todo corazón con él, es una ilusión que se está engañando a sí misma, o en verdad sus sentimientos son sinceros hacia él. Pues, de verdad, sí, yo sí lo quiero, ¿no? Porque digan que sí, que soy un interesado y todo, pero no, pues, esto sí es... Amor de verdad, del bueno. Sí. Bueno, si María de verdad es tan sincera y de verdad va a apreciar a mi hermano como una pareja, como con respeto, yo de todo corazón, yo Robinson y María les regalo un solar para que ustedes empiecen con pie derecho su relación y solo tendrían que trabajar para construir una casita más cómoda. De mi parte, yo les voy a regalar un solar para que ustedes empiecen. De mi parte, coñadita, le agradezco mucho. Bueno, mija, no es nada, uno ayuda en lo que puede, porque ustedes saben que Dios da a las personas que les gusta compartir. Y tú, Robinson, ¿cómo te sientes? Feliz, contento. Y, Robinson, ¿qué te parece mi regalo de matrimonio? De mi parte, muchas gracias, ñaña. Qué bueno, yo me alegro mucho que poderte ayudar, tú que eres como dijo mi mami, el conchito de la familia. Entonces, yo te tengo mucho aprecio porque imagínate prácticamente desde que naciste yo ahí con mi mami. Hasta ahora que ya te hiciste un hombre con responsabilidad y me alegra mucho que hayas encontrado a esta chica. De verdad, de todo corazón te deseo lo mejor.